Buenas noches jóvenes, feliz Navidad para todos ustedes, estamos aquí reunidos con... ¡Caramba! Buenas noches, buenas noches La buenas noches Bueno, estamos aquí reunidos con un gran compañero No existo, se llama Yacy Music que nos visita de Venezuela Y la amiga Andrea que nos visita de Maracay Y tú también no exista Echando broma aquí con el perro Tommy Cuéntate bien muchachos Y bueno, compártelo Uno de tus mejores éxitos, cántelo usted, ¿sí tú ahí? No, mejor éxito, chico, no Cualquier cosa que salga por ahí No, que salga, lo que salga, los criollos Los criollos, cántelo ahí un pedazo A ver, y no... y se escucha Claro que se escucha Qué tonto, vale Disculpa, sonido El que pasa aquí en el programa soy yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, el show del vacilón Ella, ella es mi amiga Ah, mucho gusto Andrea, ¿no? Ah, pero se conoce Pues ahí tenemos un regalito, ¿viste? ¿Se conoce? Caramelito Sí, ella me escribe por Facebook No son nada No, ella es mi amiga Ah, bueno, pero no me cae el tanto El tanto cantalete y el tanto cantante gatorra Y cántale un pedacito ahí, amigo mío Sí, después hablamos Bueno, a la canción, pues Si me ven el gallo Me pone un poco nervioso Acerca el micrófono para que se escuche Ay, vale Voy, voy a cantar Toca doña guitarra ahí, ¿vale? Yo Dice así Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio Tengo ganas de besarme contigo Tengo ganas de besarme contigo Ah, pero usted se la sabe Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos El amigo productor Producción me pasó la letra Y bueno, él se secuadra Antes de El entrevista se secuadra Me pasó la letra a Chino Ah El Chino de la esquina Que la está cantando Ah Sí, sí El niño o el adulto Ah, no, no La programación No quiero pelea Córtalo ahí Córtalo No quiero pelea La programación No voy a ir No